En estos días circulan rumores sobre mi persona, mis hijas, mis supuestos bienes. Por respeto a ustedes, aclaro algunos temas. Soy Lenín Moreno y esta que ustedes ven en pantalla es mi declaración juramentada. Estas son mis cuentas bancarias y este es mi certificado de no tener ni haber tenido nunca cuentas offshore. No, aquí no hay ningún certificado. Aquí hay su declaración juramentada. Nadie, ninguna institución certifica que usted no tiene cuentas offshore. El certificado que usted menciona no existe. No tengo ni he tenido departamentos fuera del país. Pero sí existe uno y con vista al mar Mediterráneo, en una zona exclusiva de España. Un departamento comprado con fondos oscuros de la offshore creada para la familia Moreno. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, mucho menos de mis amigos o conocidos. Con su íntimo amigo presidente. Su hermano creó una offshore en un paraíso fiscal. Ina Investment, una offshore que además lleva los nombres de sus tres hijas. Irina, Cristina, Karina. Como cualquier diplomático tiene en el país que reside temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, sí. Y entregué mi informe contable, tanto a Cancillería como al doctor Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. Lo que no ha explicado, presidente, es dónde están los muebles de 20 mil dólares que usted utilizó en su departamento en Suiza y que fueron comprados con dineros de Ina Investment y no sabemos si regresaron como homenaje de casa y todavía los tiene. Los bienes que compraron con plata de Ina y que fueron utilizados por usted. ¿Dónde están, presidente? Todo esto está organizado premilitariamente dentro de una estrategia de desestabilización del país maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido el Ecuador. Si como usted dice, fue el peor gobierno de la historia, usted fue nada menos que vicepresidente por seis años consecutivos. Vicepresidente de la República y cuatro años más como diplomático. Es decir, usted estuvo en ese gobierno diez años, presidente. ¡Diez años! Es paradójico. Él sí tiene un departamento en Europa. El presidente Correa compró públicamente un departamento de una sola habitación. Siempre lo dijo, jamás utilizó terceras personas para la compra. No es un departamento con vista al mar Mediterráneo, ni comprado a escondidas. Actualmente el prófugo enfrenta más de 500 denuncias de corrupción y despilfarro. Claro, porque la Contraloría, donde trabaja su otro hermano como director administrativo, lo persigue a él y a todo correísta, y no han encontrado ni encontrarán nada. Las personas que crean tener algún elemento acusatorio o probatorio deben presentarlo en forma sustentada ante las autoridades pertinentes. No se preocupe, presidente. La denuncia oficial ya está puesta, tanto en la Fiscalía de Ecuador como en la de España, y también la autoridad tributaria de ese país. Ahora, ¿será que aquí se investiga? En España, tenga la seguridad que sí. Queridos compatriotas, el rumor es igual a la mentira. Explique, presidente. ¿De quién es INA Investment? ¿Por qué esta offshore lleva el nombre de sus tres hijas? ¿Qué se hizo con los muebles de 20 mil dólares que usted utilizó en Suiza y que fueron comprados por INA Investment? ¿Dónde está la vajilla de 3 mil dólares que INA compró para su esposa? ¿Quién vive en el departamento de Alicante con vista al mar Mediterráneo? ¿Por qué se declaró menos en la compra del departamento? Si vale más de 500 mil euros, ¿por qué aparece como una compra de 135 mil euros? ¿Por qué el dinero para la compra del departamento salió de INA Investment? ¿Fue o no su hermano quien traspasó la cuenta offshore a la hija de su íntimo amigo Conto Patiño? No son rumores, presidente. Son realidades. Son verdades.